Me enamoré de un ángel, mi corazón Si alguno piensa evitarlo, es que no sabe de amor Me enamoré de un ángel Si piensas que estoy loco, diré la razón Porque un amor como el mío, no suena más de montón Después de tantos rechazos con la vida, me alcanza Pues ella pinta mi bonda y me atende la sonrisa Es un amor de verdad, de ficción Sé que me quiere por siempre con ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensas que estoy loco, tiene la razón Porque un amor como el mío, no suena más de montón Después de tantos rechazos con la vida, me alcanza Pues ella pinta mi bonda y me atende la sonrisa Es un amor de verdad, de ficción Sé que me quiere por siempre con ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Después de tantos rechazos con la vida, me alcanza Pues ella pinta mi bonda y me atende la sonrisa Es un amor de verdad, de ficción Sé que me quiere por siempre con ficción Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Me enamoré de un ángel que robó mi corazón Y me enamoré de un ángel Andal vez, ahí quedó el cementerio Andal vez, por nuestra parte, muchas gracias Vamos a darle paso al siguiente participante Buenos días a todo público en general Creo yo que están pasando un momento de convivio Disfrutando por ahí de un mezcal Disfrutando por ahí de un pulque Pulque natural, pulque curado Le hacemos entrega del reconocimiento Por parte del Comité de Arte y Cultura Que le otorga el siguiente reconocimiento Al joven Efraín Carvajal La voz del pueblo De la comunidad de San Simón el Alto Por haber participado En la segunda feria del pulque De San Juan Sochiaca Y por parte del Comité de Arte y Cultura De San Juan Sochiaca Y el Comité de Arte y Cultura